Hola, hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y continuamos con este ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron. Hoy voy a leer a Harold Norse, poeta estadounidense de la generación Beats del 1900, que tiene un poema hermoso que dice así. El negocio de la poesía es la imagen de un joven haciendo música y amando a una chica, cuyo interés por el amor y la música coincide con una enorme desesperación en el interior de ambos. Como una guitarra punteada bajo el sol ardiente de desesperanza, donde hombres salvajes y brutales arrancan la vida como una página de un libro muy amarillo y antiguo.